Verdadera felicidad. Es por eso que tenemos la visita del psicólogo argentino Daniel Cerezo. Le damos la bienvenida. Es un gusto que estés aquí. Bienvenida. Y aquí a mi izquierda tengo a Mónica Olivelli, directora y cofundadora del Liceo Francisco de Paisandú, y Agustina Lampagen, que es directora de Caritas Uruguay. Bienvenidas a los dos también. Muchas gracias. Bueno, estas dos organizaciones invitan a la conferencia que va a dar Daniel esta tardecita, siete y media. Va a ser en la sala Teatro Movie, en el Montevideo Shopping. Y yo para arrancar, Daniel, te voy a hacer la pregunta más fácil de todas. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Bueno, la verdad que para mí tiene que ver con una decisión, ¿no? A pesar de pasar las situaciones que vos quieras pasar, yo vengo de una realidad conflictiva, una infancia bastante compleja. Y a partir de los nueve años que una fundación me rescató de la calle, entendí que hay un montón de cosas que obviamente el contexto no facilita a uno a ser feliz, pero que uno tiene todavía la libertad de tomar una decisión de ser feliz, ¿no? Inclusive en las situaciones más difíciles o más complejas, me di cuenta que hay una decisión, digamos, ¿no? Y que todos tenemos la oportunidad de poder tomar esa decisión de ser feliz, ¿no? Sea la situación en la que estés, hay un montón de personas que son personas que llevan adelante organizaciones increíbles para dar oportunidades a que la gente redescubra esa decisión de poder ser feliz, ¿no? Tú hablas, acá una de tus frases es, todos somos pobres por los que nos falta y ricos por lo que podemos dar. Sí. O sea, tú no hablas nunca, no te gusta la palabra asistencialismo. Tú querés el tema de lo que es, tampoco ayuda. ¿Qué podemos dar cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos tener ese servicio que tú tanto hablas? Mirá, para mí, yo a los nueve años cuando conocí a mi maestra de piano, era una mujer que daba clases todos los sábados una hora por semana, gratis, a quien quería tomar clases de música, ¿no? Generalmente las clases de piano, las clases de música son en Buenos Aires o en distintos países para un cierto nivel socioeconómico. Y yo descubrí que a través de cualquier persona puede ser rico porque cualquier persona puede dedicarle una hora, una vez por semana a alguien para transmitirle lo mejor que puede tener, digamos. Yo siempre digo que mi maestra de piano, que es Liana Alper, nunca me enseñó a tocar el piano. Si no, lo mejor que me enseñó fue transmitirme la pasión por la música, ¿no? Y eso, de alguna manera u otra, es lo que nos debemos como seres humanos, ¿no? Como no ayudar al otro, como no verlo al otro, como menos, sino es, ¿qué puedo yo transmitirle para que esa persona me enseñe a mí y al mismo tiempo yo dejarle algo a esa persona, ¿no? Y no es una cosa asistencial, sino es... Un intercambio. Es un intercambio. Es un intercambio donde uno, generalmente... Y los dos se llevan algo. En esa sensación donde vos estás, o vos creés que le estás dando algo, en realidad vos estás aprendiendo un montón. Estás aprendiendo a ser mejor ciudadano, a ser mejor humano, a ser solidario, a ser comunidad. O sea, es más lo que uno recibe que lo que da. Daniel. No, Darí, Gino. No, perdón. Porque en tu caso, ella que era profesora de piano, realmente, o sea, yo escuchaba tus testimonios y veía realmente que realmente fue como la motivadora a vos ser una mejor persona, a buscar la felicidad y a buscar ser motivador para otros, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a todos, digamos, a los que no somos motivadores? ¿Qué no encontramos la motivación? ¿O por qué no nos creemos ejemplos? Porque en tu caso te pasó que al principio tú no te creías un ejemplo de nada cuando te dijo a los 14 años ahora tenés que dar clases tú y sin embargo te convertiste en un ejemplo para el barrio de gente muy, muy, muy humilde. Mirá. Yo no sé si es un ejemplo. La verdad no lo sé. Sí sé que a mí alguien me dio la oportunidad de ser, de recuperar mi dignidad, que eso es lo primero que se pierde, ¿no? A veces creen que la pobreza está vinculada a lo económico, al no tener, ¿no? Y creo que vivimos en un mundo donde tenemos valores totalmente contradictorios a lo que significa ser un ser humano. Creemos que el éxito pasa muchas veces por la fama, por el tener cosas. Y yo creo que eso es una manera totalmente distinta a lo que yo valoro. Los valores se han perdido en muchas comunidades. Pero cuando a mí me enseñaron el valor de la dignidad y de ser persona, no por lo que tengo, no por donde vivo, sino realmente por lo que siento, por mi pasión, por lo que hago, es donde yo descubrí de vuelta este, redescubrí el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué significa ser un éxito? Muchas personas toda su vida se la pasan pensando en cómo hacer una gran carrera profesional y se olvidan de hacer una carrera de vida. Y creo que esa es la gran diferencia con lo que me enseñó mi maestra, que de vuelta me transmitió más que aprender piano, me transmitió la pasión, me transmitió ser solidario con el otro, entender que el otro es parte de la vida de uno. Y entiendo que la pobreza no es solamente económica, que es fundamental la pobreza, poder recuperar la economía, o sea, poder, las personas que vivimos en contextos vulnerables, tener el pan, tener la comida, pero que eso es un 10%. El otro 90% es sentirte que sos parte de una comunidad, que el otro te escucha, bajar los prejuicios, aprender a ser mejor persona. Eso es cuando yo entiendo que todo el mundo es rico, porque todo el mundo tiene algo para dar, ya sea la escucha, una palma, un abrazo, una llamada por teléfono, un mensaje, y todo el mundo es pobre porque a todo el mundo le falta algo. A veces lo económico o a veces, inclusive un amigo, digamos. Mónica, Agustina, ¿qué vieron en Daniel y en su testimonio como para invitarlo a esta charla? ¿Cuál es la realidad en nuestro país, tanto en Paisandú, en el caso del Liceo Francisco, como en lo que pasa con Caritas Uruguay? Bueno, en Liceo Francisco Paisandú tenemos muchos chicos que viven la historia día a día, que vivió Daniel desde chico. Y estamos también en la misma línea de que todos tenemos algo para dar, todos tenemos algo para aprender, que en este camino de solidaridad es un ida y vuelta, nosotros damos, pero recibimos muchísimo más de lo que damos y cada ser humano merece una oportunidad. En cada niño hay un talento que está esperando ser descubierto, puede ser la música, matemáticas, un taller textil, o simplemente el afecto que el niño no tiene en su entorno. Entonces nos pareció que realmente era la persona adecuada como para abrir los corazones y un poquito la mente de los uruguayos en general, porque también lo digo siempre, lo que nos ocurre a nosotros en Paisandú les está ocurriendo a ustedes en Montevideo. Lo que ocurre en cualquier barrio de Paisandú, de Maldonado, de acá, también nos va a ocurrir a todos. Entonces nos pareció muy interesante hacer una alianza con Caritas, que vamos en la misma dirección, de recobrar la dignidad de los chicos, de las familias, de rescatar valores que por ahí se están perdiendo, se han perdido. Y bueno, que Daniel era un ejemplo, así como anillo al dedo, que nos venía a enseñar, que tiene mucho para dar. Demostrarles que se puede, ¿no? Se puede. Y realmente te lo digo de corazón, que estoy hace seis años y es poquito frente a otras instituciones, que realmente se puede. Que nosotros con mis compañeras lo pudimos hacer, lo estamos haciendo, y es un milagro diario. Porque aparte, por ahí cuando bajamos los brazos, porque nos parece que algo salió horrible y nos supera, sin embargo, ves los nenes y se te ilumina algo adentro, decís, no, pero esto es hermoso. Y la motivación es contagiosa. Sí, igual. A nosotros, bueno, nosotros no conocíamos a Daniel, nos lo presentaron las chicas del liceo. Y bueno, Caritas quiere decir amor, ¿no? Caritas es una organización solidaria de la Iglesia Católica, que está presente en más de 160 países, acá hace 50 años que estamos trabajando. Hoy trabajamos específicamente en temas de pastoral penitenciaria, en las cárceles, acompañamos a las personas privadas de libertad, trabajamos en adicciones y trabajamos en convivencia pacífica. Pero el centro es esta palabra, ¿no? El amor. Y nosotros solemos usar la palabra caridad, que es de donde viene Caritas. Caritas viene de caridad, que es amor. Y nosotros cuando decimos caridad, nos suena justamente lo que hablábamos, ¿no? Asistencialismo. Y es todo lo contrario. Porque en el amor, cualquier relación que tenga amor, los dos son amados y los dos aman. Entonces, cuando nos sentamos a mirar los videos, fue tipo, sí, es Daniel. Y lo está diciendo mucho mejor que lo que podemos decir nosotros. Y ese es el centro, ¿no? La promoción de la persona, la dignidad, el amor, que nos transforma a todos. Aparte, como, perdón, pero es como él dice, es darle la oportunidad de dignificar al ser humano, ¿no? Porque realmente yo viví otras experiencias, pero sé muy bien de lo que él habla. Y a veces una sonrisa, vos podés confiar, la confianza, ¿no? Eso es grandísimo. Capaz que para otras personas que han tenido todo en la vida, no lo valoran, pero confiar en ellos, confiar en esos niños que tienen bajo la autoestima o en los presos o en quien sea, por el suelo, decir, no, tú podés, es algo increíble, ¿no? Daniel, vos trabajás también en una empresa, Paes, ¿no? Argentina. Trabajé, sí, en esa compañía, que es la que hacen estos productos. Nosotros, ahí fui gerente de recursos humanos, después en realidad la llamé Humanidades y fui el gerente de Cultura y Felicidad. Y ahí viene este concepto. Eso te quería preguntar, porque tú decís, claro, que el 70% de todos nosotros nos pasamos en el trabajo, o por lo menos en la mayoría, decís que es importante el amar, el estar alegres en donde trabajamos, digo, porque si el 70% de nuestra vida se pasa en el trabajo, digo, si será importante, ¿no? Sí, empezamos a descubrir esto que ustedes hacen, ¿no? Cómo encontrarle a la pasión que uno hace, a la profesión que uno tiene, ya sea la que sea, periodista, obrero, operario, en el caso nuestro de la fábrica, si vos podés encontrarle a eso, ese bienestar, esa felicidad, ese clima laboral, poder hablar de compañero, digamos, y uno a veces dice, yo no vengo a ser amigos al trabajo. Sí, venís a ser amigos al trabajo, porque justamente nuestra gran parte de nuestra vida, el 70% está comprobado, el 70% de lo que nosotros vivimos en la vida activa, se le dedicamos al mundo del trabajo. Y empezamos a innovar con esto, de cómo tener una gerencia de felicidad y cultura, cómo la empresa puede ser mucho más que solamente algo económico, algo que genere un impacto económico, sino que también las personas de la comunidad interna de esa compañía puedan encontrar su felicidad y estar acompañándolos en una realización personal. Yo en esa compañía realicé proyectos como secundaria 2.0, donde los operarios terminaban su secundaria, había un programa que nosotros ejercitíamos y hacíamos, teníamos tutores, hicimos todo un trabajo donde no solamente nos importaba a la persona como profesional, sino además como persona. Como persona, sí mismo. Y eso creo que fue interesante. Y después, hoy fundé CREDACER, que justamente hoy mi institución lo que tiene es cómo acompañar en procesos. En los barrios, trabajamos en barrios en Buenos Aires, en la 31, en la Villa de la Cava, en la 1C14, en la 2124, y en Villa de la Carcova, desarrollando y potenciando y fomentando líderes sociales. Y trabajamos en empresas acompañando a que las empresas puedan encontrar en su comunidad interna esta cultura y estos valores en su propia compañía. Muy bien. Bueno, planteamos la invitación una vez más. Esta tardecita, 19.30, en la Sala Teatro Mubi de Montevideo Shopping. Las entradas están a la venta, en la boletería del Mubi, y también online a través de Mubi.com.uy. Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer. Mónica, Agustina, gracias también por venirnos. Gracias a ustedes por recibirnos. Y felicitaciones por lo que hacen, sobre todo. Muchas gracias. ¿Hacemos la pausa? Pausa, ya volvemos. Quedan todavía más desayunos informales. No se va.